Yo te aprecio, tuvimos algunas diferencias pero eso no importa Yo te inicié en esto, yo fui el primero que creyó en ti Yo siempre te fui leal, yo siempre hice lo que pude por ti y jamás te di la espalda Nunca, pero tú, un hombre sin palabras, es una cucaracha En este negocio el respeto se gana, no se regala, tarde o temprano traiciones se pagan Empecé de cero, a mi nadie me regaló, por eso estoy donde estoy En este negocio el respeto se gana, no se regala, tarde o temprano traiciones se pagan Empecé de cero, a mi nadie me regaló, por eso estoy donde estoy Todo empezó allá en las calles de Califas, allá en Vista donde mi barrio rifa Un pato callejero, aventado y pandillero, Simón yo empecé de cero Me acuerdo a estos tipos cuando yo no tenía nada Y poco a poco yo le fui agarrando maña, Santa Fe y Townside Yo empecé a vender ochitos, nunca yo me imaginé hacer lo que ando haciendo ahorita Me conecté más y sorita, ando acá en Nebraska Lejos de mi casa me dieron segunda chance en el 2016 Me atoraron los puerquitos hasta el 2017 Empecé con libreta, luego fueron varios kilos El dinero cambia amigos, más respeto, más dinero, se convierte en enemigo Los mismos pinches vatos me pusieron dedo con los narcos Estuve ciego como no pude mirarlo cuando me pusieron cuatro En este negocio el respeto se gana, no se regala Tarde o temprano traiciones se pagan Empecé de cero, a mí nadie me regaló Por eso estoy donde estoy En este negocio el respeto se gana, no se regala Tarde o temprano traiciones se pagan Empecé de cero, a mí nadie me regaló Por eso estoy donde estoy Yo nunca he mordido esa mano que me ha dado a mí para comer Y aquí con mi compadre me la mantengo vacía Soy compita ya del barrio que nunca baja la guardia Cuando llego allá en la vaca me fiesto con las botellas Y me jalo a la banda con revolución norteña Martina Basta, el que me canta mis corridos Me altero de volada Una botella de 70 y una bolsa de lavada La 40 bien clavada En 2020 pego duro, me quisieron poner cuatro Mis propios asociados, los pepos me levantaron Conmigo se la pelaron, mi dinero va a hablar Ando suelto acá en Nebraska, todavía metiendo jale Y pa un puto allá no dae, I'm coming home with mine Y de esto no pienso salirme, vamos hasta donde tope Ahorita todo se ve bien Apodado como el clever, siempre me la paso al cien En este negocio el respeto se gana, no se regala Tarde o temprano traiciones se pagan Empecé de cero, a mí nadie me regaló Por eso estoy donde estoy En este negocio el respeto se gana, no se regala Tarde o temprano traiciones se pagan Empecé de cero, a mí nadie me regaló Por eso estoy donde estoy Y ahí quiero la ronita Primeramente quiero mandarle un saludo A mi hija Janine, AKA la seriecita Al sombra, a mis carnales, a Ronnie, a mi compadre To my homie muero from River To my nephews, Abraham, Junior, Luis My homeboy Juarez, Juanitos Un fuerte abrazo, a mi tocayo Roba y terraza Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah ¡Suscríbete al canal!